¿Cuál es la seguridad integrada para el presidente Obama? ¿Cuál es el detalle de cuál es la seguridad? Detalles nunca, porque incluso no los conozco, no debo que los sea posible. Lo que sí le puedo decir es que es una seguridad integral. En el caso de los líderes más importantes del mundo, combina la seguridad que les brindamos a nosotros con la que ellos traen. Y esos son trabajos de, yo diría, meses. ¿Cuál es la medida también para la visita oficial del presidente Chino? El presidente Chino, como ustedes saben, ya está acá en Perú. Y las medidas de seguridad son exactamente las mismas, ya focalizadas en el que va a ser el único líder que se queda en el lunes. La visita oficial, como ustedes saben, ayer ha estado en visita oficial en paralelo con la PEC, el primer ministro. Aquí son las mismas medidas. Es una combinación del trabajo de los propios servicios de seguridad, de la vida eléctrica y de la colaboración con la policía de la ciudad.